Recibido Han abandonado el tanque, no lo quitan y lo abandonan Eso que suena es lo suyo Vale, apenas pases aquí vas en segunda Que fue el tanque el que reventaron Delante, he visto algo Tanque, tanque, tanque No puede ser verdad, tío Dale, vuelve, dale, rushemos, rushemos A la izquierda has pirado, eh No, tío, no puede ser verdad, le he hecho rico, che Tanque, vuelve Oye, es que hay una cosa que se llama inercia Nada, nada, nos va a follar Retrocé, retrocé, por aquí Nos folla Dale, dale, dale No puedo girar Tenemos infantería No, es que ha hecho ahí un rico, che, tío Lo veo, lo veo, lo veo Me parece que han puesto ahí un opi Sí Salimos en el HQ Llegando Nos va a meter un 76 Una hostia Sí, por acá, vamos por acá Vuelve Toda mierda Yo escucho el 76 Eso que está estallando es nuestro, suyo No, es suyo ¿No? Ese es el 76 Dice que está... No, no le puedo más que toparle Eso es un Stuart Eso es un Stuart No veo nada No veo nada Izquierda, izquierda Volve, izquierda Izquierda Izquierda, vamos por acá Quieto, quieto, quieto Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, quieto Para, para, para Allá Pero esto no lo hacen al Stuart, tío Pero lo tienes que meter mucho Sí, nos va a meter una Que nos va a mandar a tomar por culo ya Toma Toma Me ha dejado mirando a Cuenca, tú ¿Encaro? Sí, encara Enderezando ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Defrente! ¡Que iré de frente! ¿Por dónde? Tío, si tú me dices que esto le hace algo Unos cojones Uff No, si me tuerces Si le das el... No me podéis torcer Yo creo que huirme No le vamos a hacer nada a esto Carl dice que sí Que es el experto en tanques O sea, ¿yo ha reventado Stuart con esto? Sí, sí Se le ve... Se le ve jodido, sí Vamos aquí detrás, venga Toma, toma Yo he reventado Sí, sí En tus putos sueños, Carl En tus putos sueños No, no 13 minutos ¿No dará para hacer algo? Para reventar al Stuart Podemos Por la carretera podemos ir Vamos Dale chicha Pero ve recto, hombre Esto... Es vantería Ya, lo veo ¡HOLA! ¡Qué hostil le he dado! ¿Qué necesitas? Quitar esta de media Vale, no se quita Con dos Sí Es vantería por la izquierda Mira, a la izquierda está eso Sí, sí, sí No Hostia, tío Pero ¿cuántos esqueletos tiene esto? Pero... Que lo quito, que lo quito, que lo quito Venga, sigue Joder, ¿otro esqueleto, tío? Sigue, yo lo quito Cómo le gusta rozarse Nada, puede seguir el rector Esa postura es bastante Pero te das cuenta Como ha dicho Nos viene de frente el 76 Que luego el 76 Se ha convertido En un puto En un puto Stuart Es que yo lo vi muy rápido Pumano Bueno, hagamos una heroica Venga, que quedan 19 minutos Y poco para perder el punto Vale, acaban de volar Garry son del punto Tiro una foto Vale, tenemos enemigos Garry, 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 Garry Delante No lo había escuchado Tira para atrás Hay un Garry o algo aquí ¿No lo había escuchado? No Vale, pues pasa del Garry No pasa nada Cuidado que... ¡Ay! Lo había atropellado ¿En serio, tío? No pasa esto, tío ¡Para adelante, por favor! Pues deja de atropellar Piña, tío Venga Para adelante, señores Te juro que se le ponen delante Sí, sí Es que la piste Bueno, el Garry que yo he dicho A mí es pasada Dice que vamos a la boca al lobo Creo que le he dado algo, eh ¡No, no, Garry! ¿Qué haces, tío? Hasta que hemos llegado ¿Y chera? Hasta que hemos llegado, Diego No, dale para atrás Dale para atrás A la izquierda tienes un tío Que está mirándonos Sí No, tenemos No, hay unos parlos acá que no se ¿Puede ser esta la peor partida de tanques? No, al final Por favor, volve Poder salir de aquí Tenemos una frente ¿Dónde? Es que hay muchos frentes ahora mismo ¡Eh, no! ¡Están poniendo Satchel! ¡Satchel! Buena, ¿lo destruiste? Sí, pero no sé si la ha puesto, eh No, no, la tenía en la mano ¡Uh! ¡Delante, delante, delante! ¡Delante, delante, delante! ¡Hay muchos delantes! Vuelve Puedes dejar de toparte con todo, por favor ¡Uh! Estoy manteniendo vivo Sí, bueno, esto A mí me está dando un mareo que voy a vomitar, eh Tokio Drift Vale ¡Ole! ¡Da algo! Puede a la izquierda, eh Me enderezo A ver, cargo la cámara, cargo la foto Una fotito Nada ¡Algo a la derecha, tío! Es que estáis sordísimos, eh A esos no nopi No sé si hemos quitado nopi, eh No, no habría salido Volve a acelerar Lo acabamos de pasar, tío Pero no hay nada Venga, vamos a punto y ya está Quedan cinco minutos ¡Pasai! ¡Pasai! ¡Hala, un amigo fuera, tío! Es que... ¡Hala, ope fuera! ¡No, no te vayas! Claro, te voy a dar la vuelta Que había gente al lado Me estáis mareando De una manera, tío Me estáis mareando De una manera, tío Que voy a aportar Madre mía Pero la gente ¿Qué le pasa hoy, tío? ¿Por qué tan mala con el este? Acá, hasta acá A la derecha Aquí está Me quedan cinco pepos de explosivas, eh Y a ver si doy alguno No te digo, cielo Gracias, cariño Es que, es que, tío Has destruido destacamento No, has puesto avanzado A la izquierda Tenemos gente Buah Se la ha llevado en toda la boca, eh ¡Uh! Derecha, ahora derecha, eh Volvemos, está mareando Ya, mucho, tío ¿Lo has atropellado? Sí Sí, sí, otro delante Delante, delante Que hay otro delante, aquí Atropellalo Noo Cargo, cargo Cargo penetrante, eh No, detrás, no vayas a frenar Gente, en la carretera izquierda ¡Uh! ¡Uh! ¿Veis cómo es divertido? Pero tío, voy a potar Pero muchísimo, eh O sea, no te imaginas hasta qué punto Infantería por delante A lo lejos Nos persigui ¿Quién? Bueno, no sé Vale, gírame, gírame, gírame Ya, vuelve, gírame ¿Dónde? Por acá, por la casa destruida Tienes manía persecutoria, eh Aquí, en la casa destruida Míralo, aquí delante ¡Oh, díaz! Tío, no sé cómo nos estamos librando de todo esto, eh Por acá Ahí, buena Delante, 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 delante ¿Lo he matado? Sí ¿No? ¡No, no, no! ¡Atropellalo! ¡Noooo! ¡Tú! ¡Joder! Ha sido lo más random Que creo que me ha hecho en un tanque En gel de luz, muchachos O sea, yo creo que Los antes de este juego Parecen NPCs de los armátiles, tú ¡Hostia, increíble! ¡Eh, 92, tú! Casi llegamos a 100 ¡Qué puta edad! ¡Hijo de puta! Me voy a vomitar, tío